Algunos aseguran que el músculo más fuerte del cuerpo humano es el corazón. Roberto Canessa lo confirma con su vida. El capitán del equipo de rugby, All Christians, también apodado como músculo, pondría a prueba su fuerza un viernes 13 de 1971, cuando junto con sus compañeros de equipo viajaba en el vuelo 571, que se estrelló en la cordillera de los Andes. Cuando chocó contra la montaña dije, bueno, lo que voy a ver ahora es si Dios existe. Es lo único que me queda, es ver qué hay más allá de la muerte. Yo pensé que iba a ser tan pronto en mi vida, pero otra cosa no puedo desesperar. Sobre todo cuando ves los muertos ahí al lado, sus amigos, que hace unos minutos estaban vivos, están todos muertos, entonces la línea entre la vida y la muerte se transforma en muy tenue, muy tenue y más que llorar los muertos, sentí que estás en lista de espera. A los 19 años, Roberto sacó a su equipo adelante con el lema, mientras hay vida, hay esperanza. Y después de caminar durante 10 días 59 kilómetros, pudieron encontrar un arriero que incrédulo los auxilió. Porque se habían caído 33 aviones en Chile y nunca habían habido sobrevivientes. Los dieron por muertos, pasaron dos meses, y cuando aparecimos, me acuerdo el titular del diario en Chile, uruguayos tenían que ser. La garra charrúa cristalizaba el milagro de los Andes, después de 72 días del accidente. Pero para Canesa, el motivo para seguir vivo durante estos dos meses, fue el volver a ver a su madre. Canesa regresaría a Uruguay y dedicaría su vida a la medicina. El capitán tendría como campo la cardiología, y su misión sería salvar a cientos de niños con cardiopatías. El corazón de esos niños y de sus madres sería su inspiración. Había visto, habíamos perdido unos amigos en una canoa, y cuando fuimos al entierro la madre estaba destrozada. Y mi madre me dijo, si a mí se me muere un hijo, yo me muero de la tristeza. O sea que no tenía que vivir solo para mí, sino para ella. Y aprendí que en la vida más importante, cómo hacer las cosas, es por qué las haces. Sí, realmente, ahora en mi profesión de cardiólogo veo cuando las madres pierden los hijos, y la posibilidad de decir, mamá, no, yo no es más que estoy vivo, era gigantesca. Y cuando cuento estas cosas, la gente al final, que nunca vi en mi vida, me dice, ¿no me regala un abrazo? Qué interesante que la otra persona te diga, me regala un abrazo. Entonces yo quisiera abrazarlo a todos, pero no puedo. Por eso hicimos este libro. El objetivo del libro que es vincular el Roberto Canessa del 72, o sea, donde él es una víctima, vincularlo con el Roberto Canessa posterior, donde él es el rescatista. Donde él rescata víctimas vulnerables en la peor circunstancia imaginable, como eran ellos en el 72, y como son estos niños que nacen con la mitad del corazón. Entonces, la mitad del libro es Roberto, Roberto hablando de primera persona, hecho a cuatro manos. Pero la segunda parte del libro es la vida posterior a través de sus pacientes, contada por sus pacientes, que no son pacientes cualquiera, son madres de niños que tuvieron una prórroga como tuvo él, o sea que son madres, como decía él, con un agradecimiento que no es el común. La vez pasada tenía un niño que tenía un tumor cardíaco, que lo estaba apretando al corazón del niño, tenía 22 semanas de embarazo. Y entonces lo mando a Estados Unidos a Raichek, y digo, ¿qué hacemos con esto, Jack? Mándamelo ya, porque si no lo operás, se te muere una semana. Pero este niño no puede nacer. No, no puede nacer hasta las 30 semanas, pero lo vamos a operar dentro del útero. Y lo operaron adentro del útero, y el niño sobrevivió. Entonces con este equipo no puedo perder nunca. Este libro es un libro donde las madres son protagonistas. La mamá de Roberto, que fue una palanca para que él saliera, y las madres de estos niños. Y a mí me pareció, yo te lo decía recién, las madres de los niños que murieron son de esa cadena, el eslabón más poderoso de titanio y de cristal, son esas madres, los que han perdido los niños. ¿Y sabe lo que hace, qué rol les da Roberto a ellas, a esas madres? Cuando se muere otro paciente. ¿Cuál es la misión de ella? Es ir a hablar con ella, porque el resto de todos nosotros no somos el consuelo para ella. El único que puede consolarlo es un par. Nosotros no tenemos, como dice Adriana, nosotros no tenemos la menor idea de qué está pasando, ni idea. Yo no soy feliz, yo soy agradecido. Yo soy agradecido y quiero comunicarle a la gente. No esperes a que se te caiga el avión para decirle a tus padres y a los seres queridos que lo querés. No esperes para darte cuenta que recibimos mucho más lo que necesitamos y que hacemos menos de lo que podemos, que vivimos quejándonos. Tenés donde comer, tenés donde dormir, tenés una cama, tenés agua que no tenés que hacer a 30 o a 0. ¿Qué te pasa? Vos tenés la culpa. Mirate al espejo y si no sos feliz, cambia la actitud, porque te lo estás perdiendo.